Tras pésimo desempeño en las elecciones del pasado 2 de junio, Alejandro Alito Moreno Cárdenas busca prolongar su dirigencia en el PRI, según información que circula en diversos medios de comunicación. El próximo domingo se llevará a cabo la 24 Asamblea Nacional del Revolucionario Institucional, en la que se discutirán las reformas a los estatutos del partido, entre otros temas como la presunta renovación del tricolor. Los acuerdos que se buscan modificar permitirían a Moreno reelegirse hasta por tres periodos más, lo que lo colocaría como dirigente del PRI hasta el 2032. De acuerdo con el documento, que se presentará en la 24 Asamblea y al cual tuvo acceso, la jornada, se modificará el artículo 178 de los Estatutos del Revolucionario Institucional para eliminar la prohibición de reelección de las dirigencias a nivel nacional, estatal y municipal. En la propuesta se plantea una efectiva gestión partidaria a través de la continuidad. Argumentan que la elección consecutiva de dirigencias es una práctica común en partidos políticos de diversos países del mundo, misma que ha demostrado ser efectiva. De ser aprobada, la modificación le permitiría a Alejandro Moreno, quien inició su administración en el 2019, permanecer al frente del PRI hasta por ocho años más.